Hola, ¿qué tal amigos de Artes Mx? Bueno, estamos muy contentos porque precisamente tenemos aquí a... yo podría pedirle que lo aceptara públicamente como nuestro padrino porque tuvimos un artista, precisamente Alonso, en el primer número y bueno, pues estamos aquí de vuelta a casi dos años de esta entrevista y bueno, pues hemos tenido cierta conversación. Ahorita tienes un concierto en Puerta, precisamente este 18 de julio, vas a tocar con Trey Gunn, Michael Mangren. Yo me atrevería a decir que, bueno, es difícil ver tres bajistas reunidos de esta talla en el Centro Cultural Roberto Cantoral. ¿Qué se siente para ti estar combinando este intercambio? Yo le... es muy muy especial porque ellos son amigos míos desde hace muchos años, han grabado en mis discos, pero antes que eso, son gente a la que he admirado toda la vida y que han influido en mi carrera, tanto musical como personal, de manera muy importante. Entonces, es como bien difícil de lograr que nos juntemos y ahora se pudo hacer, gracias al tiempo con el que lo planeamos. Entonces, pues creo que va a resultar en un concierto muy especial. Obviamente, podemos decir que son contemporáneos porque los tres son activos, pero obviamente hay una diferencia de edades. Entonces, me imagino que también para ti fue algo interesante llegar a tocar. ¿Fueron alguna vez tus... han influido en tu forma de tocar? Sí, desde luego. Efectivamente, yo soy más joven que ellos, lo cual me dio la oportunidad de escucharlos desde hace mucho tiempo. Con Trey la primera vez que conviví con él fue cuando vino a tocar con King Crimson, creo que en el 96. Tuve la oportunidad de conocerlo y platicamos un poco. Ahora nos reímos bastante de ese primer encuentro, ¿no? Porque Trey me dice es que fue curioso porque te acercaste y yo dije, bueno, un fan mexicano. Me dice, pero en realidad no querías nada, nada más querías platicar. No querías autógrafos, fotos, querías platicar. Y yo, pues sí, ¿no? Claro. Y después de esa visita volvió al Metropolitar con Crimson, dos, tres años después, y volvimos a encontrarnos. Y le dije, ¿sabes qué? Realmente me gusta mucho tu trabajo y voy a intentar que vengas con tu propia banda, ¿no? Entonces en el 2001, si mal no recuerdo, hicimos un show doble de Dragon Band y La Barranca, en el Salón 21. A partir de ahí se fue dando cada vez más fuerte esta amistad y luego yo estuve involucrado en sus visitas con Pat Masteloto a México, grabó en mi primer disco como solista, etc. Y de tal suerte que el año pasado, pues hasta África nos fuimos, ¿no? Sí, sí, sí. De viaje a aprender, a intercambiar cosas. Y ahora, pues acabo de ir también a visitarlo ahí a Seattle, precisamente para planear un poco qué es lo que iba a ocurrir este día de 18. Con Manden fue algo distinto, pero en buena medida similar. Hace muchos años entré en contacto con él, gracias a un alumno mío. Y lo traje por primera vez a México, que dieron show. Desde entonces, afortunadamente, he podido como generar vínculos con productores, promotores, festivales, para que regresara. Lo ha hecho unas cuatro, cinco, seis veces. Tocamos juntos una vez en Puebla, alternamos. Y por esa razón personal y profesional, pues es súper interesante para mí que nos juntemos, ¿no? Lo que yo más admiro de ellos es la honestidad y la naturalidad con la que vinculan sus personalidades más íntimas, sus formas de ser más personales con la música que hacen y tocan. Hace tiempo me preguntaban, ¿qué es en lo primero que te fijas cuando ves a un músico tocando, no? Y digo, bueno, pues yo no soy quien para juzgar, ¿no? Pero lo primero que me interesa es ver, más allá del género que toquen, más allá de su técnica, más allá de todo eso, ver si puedo sentir la relación entre lo que están tocando y sus propias personas, su propia vida, ¿no? Que es ahí cuando creo que un discurso se vuelve único. Claro. En esta parte, obviamente, tu lado periodístico, columnista, que bueno, que vas haciendo en varios de los medios más importantes de México, ¿cómo combinas esto? Porque me imagino que por un lado tienes las dudas musicales que te puedan surgir y al mismo tiempo también alguna que otra, pues no sé, manera de comunicarte con ellos de una manera, de una forma distinta. Bueno, es difícil ser juez y parte a veces, ¿no? Es difícil escribir sobre música y músicos siendo todo un músico. Pero bueno, he aprendido como a lidiar con eso, a lidiar entre el mundo subjetivo y el mundo objetivo. Y bueno, creo que al final del día, después de tantos años de hacerlo, esa doble vida de Batman como que, no porque me siento un superhéroe, sino porque de pronto hay que hacer muchas cosas para sobrevivir en esta tierra. Creo que al final he arrojado cosas buenas porque no nada más me gusta hacer música, sino pensar en música, ¿no? Y en los fenómenos que la rodean. En la producción de un disco, en la producción de un concierto, en la distribución y promoción de lo que se hace, los cambios que ha habido con la industria, con las tecnologías, los formatos. Entonces, creo que al final el haber ocupado como distintas áreas del tablero ha resultado algo benéfico, sobre todo para la propia música. Claro. Por ejemplo, en cuestión de producción, digo, he revisado varios de los videos disponibles que hay en YouTube y esto, y obviamente llevas un seteo distinto, ¿no? Para cada cosa que haces. Como bajista, ¿crees que sea un poco más, por lo mismo de que son a lo mejor varios bajos o varias voces las que necesitas, pues complejo de llevar o...? No necesariamente. En el nuevo proyecto que tengo con mi hermano y con Maradonio Carvallo, efectivamente tengo como un seteo más complejo. Eso significa que toco un bajo contraste, es un bajo contraste piccolo, una guitarra de atril, de percusión, el caosilator, un mug, una tornamesa y múltiples efectos para hacer loops y cosas por el estilo. Sin embargo, por ejemplo, para el sol que vamos a dar el 18 no llevo nada de eso. Es como más puro el asunto. Entonces, no necesariamente es más difícil, pero sí implica un reto peculiar, ¿no? Porque efectivamente tienes que echar mano de esto que siempre repito, que es el poder de los límites, ¿no? Claro. Esta idea de que, bueno, pues solo con cuatro cuerdas y algunos efectos, sabes que puedes lograr, ¿no? Entonces, es un reto. Es un reto muy particular y pues me gusta. En la sala de Roberto Cantural, que es un recinto, pues yo creo que es perfecto para escuchar música y la diferencia con tocar en un lugar obviamente más amplio, como en el Vive Latino y esto, ¿qué tipo de experiencia? Sí, bueno, es muy distinto. Esto es mucho más complejo porque tienes a la gente mucho más cerca, mucho más atenta, ¿no? Entonces, tu comportamiento y tu ejecución son distintos, ¿no? Entonces, indudablemente representa un, pues un reto mayor porque la atención es mucho mayor también. El sonido, todo, tiene una claridad muy distinta. Entonces, como tú dices, resulta perfecto para disfrutarse, pero a la vez para quienes tocamos implica una preparación distinta. En esta secuencia de tus discos de cuento, ¿qué tal, cómo ha resultado este viaje? Pues muy bien. Ahora sí que ya están casi agotados. Todavía quien esté interesado, pues a través de la página mía, que es alonsorreola.com, pueden acercarse a toda esa música, incluso descargarla gratis. Pero los discos físicamente están casi agotados porque, como hice con mi primer disco, pues se daban a cambio de donativos o de manera gratuita. Y la verdad es que eso, pues ha ido muy bien porque es muy lindo poder obsequiarle a la gente y algo así. Y que la voz corra y que se vaya él boca en boca sin que el camino normal de la venta, distribución y promoción de un disco de pronto terminen más bien obstaculizando su existencia. Claro, claro. ¿Podemos esperar a partir de este concierto? Digo, yo sé que estás trabajando continuamente con ellos. ¿Algún tipo de compilado, de proyecto? ¿Tú dices con ellos? Sí, sí, sí. Pues es posible. Por lo pronto, el show del jueves lo vamos a grabar tanto en video como en audio. Ah, perfecto. Entonces ya veremos si después nos da la gana hacer algo con eso. Sería de look con eso. Yo sé que con ellos siempre haré cosas a futuro. Encontré ahí un pendiente precisamente derivado del viaje que hicimos a África. Sí, claro. Aunque, por ejemplo, Mike y yo somos bajistas. Tenemos sonidos muy distintos. Él usa estos bajos, que son los bajos Sun, muy peculiares, además diseñados para él. Fretless, con brazos de grafito, la mayoría de las veces sin trastes y con tres octavas de longitud. Usa cuerdas muy delgadas. De hecho, yo empecé a usar cuerdas piccolo en un bajo, gracias a él, porque me regaló y me dijo, mira, pruébalas. Y desde entonces ese bajo ya nunca se los he quitado, ¿no? Lo tocaré el jueves. Yo uso un Fodera Monarch deluxe de cuatro cuerdas con trastes, además de ese bajo con cuerdas piccolo. Y Trey utiliza un war guitar, que es un instrumento de doce cuerdas. Combina cuerdas de bajo con cuerdas de guitarra. Todo se toca con tapping. Es sobre un gran diapasón. Y Trey está más cercano al uso de la computadora y de la tecnología en ese sentido. Mike es más purista. Utiliza pocos efectos. Normalmente es una sola pedalera. Y yo soy como una mezcla extraña entre ambas cosas. De pronto puedo tocar con muchos aparatos o solo con mis pedales, que es lo que voy a hacer ahora. Creo que Trey es como más científico. Mike es más como un yogui master. Y yo soy como más extravagante. También me refiero a eso, un poco a las diferencias de nosotros en el escenario. A mí me importa mucho la palabra, como echar cierto desmadre. Hay una cosa de rockera en mí que no termina nunca de resolverse. Que es muy bueno, yo creo. Y también me gusta involucrar la parte literaria. Entonces creo que somos muy distintos. Tanto en nuestro sonido, como en la tímbrica, como en los instrumentos, como en lo que hacemos. Si pudieras poner un porcentaje de palabra, música, en lo que yo hago. No, bueno, pues 80% música, ¿no? O sea, no sé. Si la palabra es... Bueno, en vivo, de pronto si es 70 música, 30 palabras o 35 palabras. A veces sí se me va la boca, pero... ¿Qué se le va a hacer? Claro, la parte de composición yo siento que está súper apoyado, ¿no? Sí, también es verdad. Ahí hay mucha relación con la literatura también. Afortunadamente, porque creo que tu música se disfruta, obviamente, escuchándola, pero también tienes una historia que contar. O sea, no nada más es tirarlo, es por tirar. No, no, es un juego. Es un juego, pero que en el fondo, pues trae significado. Exacto. Suena raro que yo lo diga, pero de pronto pueden verme haciendo una cosa absolutamente extravagante, ¿no? Así de estar improvisando en plan... ¿No? Y sin embargo hay un... Y cuando hice eso es porque lo hago en serio con la voz también. O sea, es con el bajo. Pero tiene una relación con cuestiones estéticas que me gustan mucho, que me importan. Alonso, pues te agradezco muchísimo. Yo sé que vamos a disfrutar de un súper, súper concierto. Si aún no tienen los boletos, pues danse una vuelta porque están... No, y aparte creo que ya están realmente acabando. Así que, a echarle ganas. Mientos Master. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!